Luis Valle es la típica expresión del Uruguay optimista de los años 40 y 50. De ese Uruguay de la guerra y de la posguerra, que estaba al pie de sus ideales, al pie de su gran democracia que sentía impoluta, intacta, superior a todas ellas. Él refleja un clima optimismo. Luis Valle es el símbolo político de ese Uruguay optimista. Él luchó para que el partido volviera en el 62, en una última campaña, en donde el partido casi llega a la presidencia y recompone al partido, pierde por muy pocos votos. Él consideraba que su lucha y su vida era, en fin, el combate de ideas. Y bueno, lo dijo públicamente en un discurso, entre cuidar mi salud y cuidar al partido, mi deber es cuidar al partido. Ahora, para afirmar estas conquistas políticas, es necesario que todos luchemos por hacer grande a nuestra república. ¿Qué puedo pedirles a ustedes en esta hora de responsabilidad? Que nos unamos para trabajar. Gracias. 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 Gracias.